¡Hey que tal amigos de YouTube! Seguimos con la serie de Dead Space 3 en el episodio número... El nueve. ¡Nueve! ¡Nueve! De la serie con Super Mercury. Pues aquí nos quedamos en el episodio pasado en el canal de Mercury, así de que vamos a darle al siguiente episodio. ¡Vámonos! Oye, pero no puedo subir. ¿Qué tal? Mercury, dame espacio, Mercury, por favor. Voy. Voy pa' arriba, voy pa' arriba. Ahí la salta. Ahí está la cola de la nave. ¿Dónde estás? Aquí. Oigo cosas. Ahí viene. De una, Melkir. Así se mata. ¿Dónde estás? ¿Dónde bajamos? Ah, por ahí, por la rampa. Está escupiendo, está escupiendo ese man. Está escupiendo. Así, Melkir, así, Melkir. Melkir. ¿Usted quiere cocer la shotgun? Yo la uso ya ahí. Cracker, ¿me hagas aquí solo? Ahí viene un chingo, Cracker. Melkir. Cracker, estoy muerto. O sea, Melkir, no creo, Melkir. Voy para abajo. Voy a traerte. Voy a traerte, no te preocupes. Voy para abajo, no te preocupes. Melkir, cálmate, por favor. Dale, 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 dale. Aquí voy llegando. Ya, Melkir, ven, ven, ven. Ahí voy, ahí voy, Cracker. Melkir, no me servís para nada. Ya. Pues tenés ahí bastante. Pero yo crees que estabas arriba ya. No sé, bárbaro. Yo sé, hasta arriba Melkir, pues no hay problema. Aquí tenemos maquinaria, eh. Cracker, ¿hay que mantener esto? ¿Cómo? Tócame, eh. Dale, dale, lo tengo apretado. ¿Y ahora? Ahora esperemos a que se me llene. Ok, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? Bueno, ¿qué es ahí? Sí. ¿Y ahí qué vaina? Hay que meter esa cosa. Se está llenando, se está llenando. Sí, sí, pero hay que primero bajar la cosa para que se llene. ¿Cómo para bajarla? Ahora sí, hay que llenarlo. ¿De qué? ¿Y de gasolina? ¡Oh! Le arranqué los pies de una. ¡Bam! Espera, es que el moverse te parece. No se va a bajar, esta arma está potente, pero... No se va a bajar. Melkir, yo creo que voy a morir Melkir, necesito cura. A ver, una. Casi muero. ¿Ahora? Ok, ok, se está llenando esta porquería eso. ¿De qué se está llenando? Ya. ¿Y gasolina? Objetivamente dice... Mantener, 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 mantenimiento. Dale, Melkir. Ahí voy. Manteniendo, dale, Melkir. ¿Ahora? Tu coñero está esperando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mañana ahora llevo esperando aquí. Que me atorca, pa... Vale. Tranquilo. Vale. Tranquilo, ya no? Eso está mejor. Voy a probar a encender el motor del transportador. Espérate, 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 Melkir. Puede que haga calor. ¿Qué vaina? No sé. Aquí, 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 dice aquí. Espérate, Melkir, algo está pasando. Sí, que me voy a mover, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Qué te viste? Oh, me encontré un chip aquí. De velocidad. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Me estoy añadido, dice... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estoy, atrás, sí. Firmonos, firmonos. De aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale El perro se caiga en el soplante Merkey, Merkey, necesito cura No No se a darme Como me estaba quemando Crack, no lo quiero tanto Me estoy quemando Me estoy quemando Crack, no se meta en el crack Que le pase, murió Crack Usted espera que el fuego se quite No se puede meter hacia los locos A ver que pase Dale, dale El chip, el chip, la cogí ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale Merkey, no te metas hacia los pruebas del fuego No sea bárbaro Ok, apenas hace fuego ¡Corre Crack, corre! Esperate, no, esperate, esperate Aquí estoy matando Crack, no se venga Ya Corre, corre, corre Ya, ya, ya Ya le agarre ¿Qué te pasa, Merkey? Ahora sí estoy Espera que venga el cabezón Merkey, ¿y ahí? ¿Y ahora vos te quedaste? Te estoy matando a cabezón No me servís para nada Despejen la cámara de lanzamiento Merkey No, no Me quemo, me quemo, me quemo Crack, crack Me quemo, me quemo, ya Ahora sí, corre, corre ¿Y ahora? Ahora no sé qué está pasando aquí Ufff Dale, Merkey Ufff, ¿ahora? Ahora hay que esperar a que baje la plataforma, está arriba Va bajando, va bajando Cuidado Ah, este es el que se... Este es el mismo que se... Dale Listo, ya abajo, ya abajo Voy, 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 espérame Dale, dale, dale Dale, dale, dale No sea bárbaro, Merkey Se puso fea la cosa Qué peligro Ahora 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 la cosa Cuidado, cuidado, cuidado No, me temo Melkir, Melkir Melkir Melkir, por favor Ay, todavía no... Ay, me estoy quemando de nuevo Melkir, Melkir Melkir Dale, dale, dale Ahora, ahora Me estoy quemando Crack, veniste para acá Ya, ya, ya Y esta puerta que está esperando Bloqueada No, dice que es por allá Por allá, por allá Melkir, por aquí, ven Si, espere, aquí está el carrito Ahí viene, ahí viene Tócale, Crackle, tocale Ya, 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 ya La puerta del Esplice está atascada Si no se abre No sea bárbaro Al medio, por medio ¿Para dónde? Voy a comprobar los engranajes ¿Qué estás haciendo? Qué cosa por esta máquina estúpida ¿Qué estás haciendo? ¿Salgamos de aquí, Melkir? La puerta está detrás Es esta, ¿no? ¿Cuál es? No era esto, Melkir ¿Cuál es tu locura? ¿Qué te detené? Hijo de las cruces Yo no sé qué era eso Vamos Ahí donde pusiste el circuito No sé qué vaina ¿Qué hiciste? ¿Te la ves? Vea, ahí vamos Vamos bien Te moviste, Crackle Te moviste, movete Crackle Ya, ya, ya Ya le di, ya le di Dale, 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 dale Ya No seas barro Ahora sí ¿A dónde vamos? Crackle Hacia allá, hacia allá, hacia allá Crackle Corra Merkir, aquí Merkir Lo que le haces Lo que le haces Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, Merkir Ya, Merkir Dale Y ahora, espérame Por ahí, por el fuego Dale ¿Qué está pasando? Me quemo Merkir Te estoy esperando, Merkir Te estoy esperando, Merkir Te estoy esperando, Merkir Ahí estoy, ahí estoy, Crackle Toca los botones, toca los No me servís para nada Toca los botones, Crackle Ya le di, ya le di, ya le di Ya le di Cálmate, Merkir No me servís para nada Algún compañero que quiera reemplazar a Merkir Por favor, en los comentarios Esta arma cargada, listo para la acción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ahora qué? Santísima O sea Merkir, ¿qué es esto? Mira ¿A dónde? Intentaré soldarla Ah, aquí, 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 aquí Merkir, espérame, Merkir Ya me trape en el coso Dale, ya estoy yo aquí también ¿Y ahora? Ay Los engranajes se siguen atascando Yo le estoy pegando, Merkir No sé si eso será ¿Qué es lo que estamos? Ah Ah, tenemos que reventar a esto, mano No, no, no gastes las balas, Merkir Hay que reventar a ellos Sí, poche cabrones Ah, Merkir Hay que limpiar también los engranajes Ay, Dios mío Dios santo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Melkir Yo estoy agarrado fuerte, no te preocupes Yo estoy agarrado fuerte Yo estoy agarrado fuerte Yo estoy... No Merkir Voy solo, Merkir Voy solo Contra el mundo Te dije que ahí estoy ¿Qué estamos? Sí Gracias a Dios ¡Sí! Muy bien, chicos Me dio un logro A mí también No sé qué Oh Cuidado con las minas Espérame, espérame ¿Hacia dónde vamos? Ya, yo Ah, sí, ya Donde dice veinti... No sé cuánto metro Ya, ya 200 y la madre metro ¿Dónde? A ver Ok, ahora sí Pulsa Z para no sé qué cosa Pulsa Z para algo, Merkir dijo Sí, pero no vi que... Terranova Plataforma espacial Cuidado, Melkir Queda que no se vaya directo a las minas Estoy diciendo No te vayas a las minas, pero... No me servís para nada Espera, ¿qué es eso? Eso amarillo se ve Hay oxígeno Sí Aquí es, Merkir Aquí ¿Y ahora aquí qué? ¿Aquí estoy? Aquí la... 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 la cosa esta ¿Adónde? Aquí abajo Espérame que se me trabo ¿Dónde estás? ¿Adónde estás? Ah, ya, ya Merkir, cálmate por favor ¿Dónde estás? A subir ¿Cómo... cómo... 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 cómo dejo de estar aquí? No tiene sólo problemas de chapa, le falta el motor de... Ah, subir, cracker Hay restos junto a la trili Quizás... Ya, ya, ya... Ya me paré ¿Y cómo me paro aquí? Eh, primero quiero oxígeno ¿Cómo me paro aquí? Con alto ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Oxígeno? Ah, ya... ¿Pero qué estoy tocando, Dios mío? Quédate ahí Ah, es que no te sé cuánto oxígeno nos queda ¿Dónde es? Para la nave Ahí Ahí Ah, ¿te acordás de esta vaina? Ajá Pégate al suelo Cracker Ya, 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 cálmate Me estorbas, me estorbas, Cracker ¿Aquí estoy ya? En la nave Sí Ok, ya toqué el botón Uff, ¿a dónde vamos? Yo no sé Espérate Aquí estamos, no Terranovo, estación actual Dice Este... Vamos ahí Recuperar un motor de vavor Ese mismo Para el... Crucio Ese mismo Vale Iniciar viajes con alto Bien, 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 bien ¿Usted no maneja o sí? No, Dios, ahí va solito, hermano Ah, bueno, porque si no... Ahí va solito, Dios, no Pero yo no tengo ni licencia Vea Solo moto puedo andar En su pantalla hay sangre Ah, no, no Aquí no tengo nada de sangre Está bien todo Ay, yo no sé Yo veo una... Un manchón de sangre en su pantalla No, yo voy bien, bien, bien Aquí va súper pronto No, hombre, no, hombre Hay sangre Está limpiecito, está así limpiecito Sangre ahí, ahí Espérate, Melquín Estamos llegando ya casi Es ese espeche que es, ese espeche Ahí está, ahí está, ahí está Llegamos Ahí está, llegamos, llegamos Agárrate duro Ah, ¿ahora cómo salgo? F No sé Con F Con F Vea, no tengo oxígeno Me voy a amarilla ¿Y ahora? Y ahora voy a coger un poquito de oxígeno ¿Dónde está el oxígeno? Ahí está, pero voy a tocarme para ver dónde está la... Ok, vamos para allá ¿A dónde? Para ese coso que está allá Ok ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Querías un motor? ¿Aquí tienes? ¿Eh? ¿Es una mierda? ¡Qué clase gráfica! La mierda Así voy a decir yo Ok Ah, y aquí hay alguien Con la F dice Para capturar la no sé qué vaina Ahora sí ¿Dónde estás, Melkir? Aquí estoy, ahora por sí ¿Y dónde tenemos que...? Oh, es que hay un man Sí ¿Y este loco? No le dijiste Oh, saqué esto ¿Qué cosa? No sé, una compuerta que estaba ahí Ahí tenemos que entrar Espere, que hay que sacar esas porquerías No sé, Melkir, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Yo no sé, yo estoy sacando todos esos paneles Ahí estás Sácalo, Cracker, sácalo ¿Puedes encargar de las de aquí? ¿Puedes encargar de las de aquí? Sí, claro ¿Y ahora? No soy idiota Y asegúrate de cerrar bien los inyectores No quieran que se suelten a mitad del vuelo Esperame Vamos otra vez para... a la navesita Vamos Vale, chicos, tengo el motor ¿Está todo listo? No exactamente Vamos a estar más agitados Dale que los meteoritos me están dando ¿Y si usamos los registradores de vuelo de las naves abandonadas? Claro, podríamos reconstruir una de las rutas que usaron ¡Ay! Pero... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Satellites con paneles solares ¿Entendido? Objetivo cumplido Añadido Añadido ¿Y ahora? Ahora, Jay, vamos a la nave ¿Dónde estás? Sí Aquí estoy ¿Pero cómo entramos? ¿Y cómo está? Esto está en la cabeza Estamos al revés Esto está yo y yo, ¿no? ¿Dónde estás? Abajo suyo ¡Jajaja! Ahora, es de la vuelta Yo voy a agarrar... Aquí Esperate, quiero ver, voy a apretarla, ¿eh? ¡Ah! Ya me metí, ya me metí aquí arriba Esperame, esperame, esperame Ahí está ya A ver, ¿dónde vamos? A ver, ¿dónde vamos? De ahí, tiene que decir Presurizando, a ver Sistema de no sé qué cosa A ver Dice... A ver, dice ubicación actual Ahí vamos a ese Ahora dice Dice, reúne tres registradores de vuelo del SCA, no sé qué vaina Ok, vamos para allá Ok ¿Confía en mí? Ya, y usted no es el piloto, así que sí Por eso te pregunto Vamos a ver Esta cosa Ok, ¿y esa es esa? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no, eso no es... Es un pedazo que quedó, ¿eh? Espérate, espérate, que miro mucho de escombro Bueno, usted no es el que maneja, así que ¿de qué se preocupa? Ahí está, ahí está, ya llegamos, llegamos, llegamos Aquí yo no creo que agarremos oxígeno, no sé, porque no veo nada de oxígeno Oye, tal vez aquí en la... Sí, aquí mismo hay una cosa, ahí ¿Dónde está? Aquí Ok, toquemos la B Ok, hacia allá... Esa es la nave Yo creo que sí ¿A dónde está? Ahí en... Ah, sí, voy llegando Melky, pero cálmate Oh... Hay mucha mina por aquí Ok, supuestamente es esto, ¿y cómo le hago? Dice... Piense ha conseguido Ocupamos tres Ok, busquemos A ver qué puedo encontrar A ver Según esto hay uno... Ok, ese es el que ya cogí Son esos que son como... Como... Melky, reventa... Andan este... Monto de esos locos Oh... Espere... Ok, voy a recoger aquí, listo, recoger ese Ese que está ahí ¿Vale? ¡Una mina! No se va... No se va... No se va... La mina me pasaron Crea que él te está siguiendo la mina Me está siguiendo ¿Dónde está? Yo voy a darme el control Crea que algo me pegó La reventé yo, no me fregué Las explosiones nos tocan Apurémonos que el oxígeno no es para siempre, ¿a qué? Espérame, ¿ahora? Ya lo tengo ¡Oh! ¡Una mina! Aquí hay oxígeno ¿A dónde hay? ¿O no? ¿De dónde estás? Voy, voy, voy Melky, disparalele a la mina Que viene detrás de mí ¿Aquí alguien? ¿Dónde estás? Espérame, espérame Ok, ahora... Si toco ver, ¿a dónde me indica? Que vayamos un chingo para allá ¿Para allá? ¿A dónde vamos? Espérame, ¿qué vas? Para allá ¿A dónde? Ok ¿Cuántas piezas nos faltan? Ya están completas Si, yo... Si ¿Cuántas piezas eran dos? Ya agarraste el pozo Si, yo cogí dos Ok, ¿dónde está el coso? A 48 metros ¿Y cómo, carajos? Por... ¿Será que hay que entrar aquí? No, no, no... Bueno, no creo Ok ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, te veo Mira esa vaina que está aquí ¿Mirá eso? El mío Esto es oxígeno, digamos Yo lo cojo En caso... Y lo uso ¿Ves? Ah Y ya me recargué ¿Quieres ver? Cojalo con la F Apunta, coge con F Y utiliza con la E Ajá Ahí está, se lo está metiendo Ahí está Venga, cálmate, por favor ¿Ya hay cosa? ¿Ahora? Espérate, espérate, espérate ¿Aquí qué? ¿Vamos a entrar aquí o qué? Uhhh Uhhh ¿Y ahora? ¿Ahora? La siguiente Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí está, espérate, espérate Bueno, aquí vamos a ver este episodio, gente Llevamos 20 minutos ya grabados Así que si quieren saber qué es lo que viene En el siguiente episodio En el canal de Mercky En la edición Así que nos vemos, Mercky Bye, bye, copy, rey Bye, gente